Bueno mis amigos, no se pueden apreciar lo que es la tumba Dinos algo, ¿la tumba de qué? Dinos algo tú Ahora nos hablo, la tumba de qué, ahí se queda calladito Dios les bendiga poderosamente Dice la palabra de Dios, todas las cosas en común Hechos 4.32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma Y ninguno decía ser suyo propio o nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común Y con gran poder los apóstoles daban Testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos La resurrección del Señor Jesús, algo importante para entender Que fue el Señor Jesús que murió y al tercer día resucitó Al fondo tenemos la tumba Y decirles que al fondo ustedes están viendo lo que es el sitio turístico donde la tumba estaba siempre Quiero invitarles a hacer una oración a todos los televidentes Señor Jesús, muchas gracias por la oportunidad que me brindan de estar el día de hoy acá Muchas gracias Padre Celestial por todos los televidentes a nivel internacional Yo declaro ricas y poderosas bendiciones en Cristo Jesús Señor ser tú tomando el control de cada una de las vidas de ellos, de sus familias, de sus países Señor Y declaramos que las bendiciones de Abraham, de San y de Jacob llegan a cada uno de vuestros corazones Declaramos el poder de Dios en cada uno de los televidentes Y declaramos que allá donde la tumba está vacía y donde es el sitio histórico Dios se ha glorificándose en cada uno de los televidentes Pero esa tumba está vacía Hubo una resurrección al tercer día Pero lo que el Espíritu me da testimonio ¡Gracias por ver el video!